Mientras de Juli en la calle, hoy vamos a hablar de Mia Khalifa, la cual ya no está en la industria no por, no porque quiso, sino porque lamentablemente tuvo que quitarse del medio. Y ya ustedes saben esa historia, pero bueno, el interés de nosotros hoy es saber realmente el por qué ella se retiró de la industria. El interés por el sexo no es nada nuevo, pero internet ha hecho que sea mucho más fácil explorar y explotar todos los matices del deseo. La industria del no por, en línea, obtiene miles de millones de dólares en ganancias cada año, pero los grandes beneficiados son los productores, no las mujeres que trabajan, no los hombres que realizan los actos sexuales frente a la cámara. No sé si recuerdan que recientemente yo les realicé una entrevista al actor no por Macanaman, aquí se las dejo en una tarjetita por si quieren verla, muy fuerte esta entrevista. En la cual Macanaman nos iba revelando cuáles son los pagos a los actores y actrices en la industria porno. Y él nos contaba que esto depende de la escena, las tarifas promedio en la industria serían las siguientes. Y depende el tipo de escena que se va a filmar, de acuerdo a nuestro amigo Macanaman. La escena de sexo chica con chica cuesta entre 700 y 800 dólares. Una escena de un hombre y una mujer ronda los 900 a 1000 dólares. Una escena de sexo de una chica con dos hombres ronda los 1200 a 2500 dólares. Cuando hay cuatro más participantes, se paga a la actriz entre 100 y 200 dólares extra por cada persona adicional que esté en la escena. Cabe señalar que una actriz podría grabar unas ocho escenas al mes. Además, podría ganar unos 200 dólares adicionales por escena si es famoso. Y es que muchos productores deciden si contratan o no a una chica tomando en cuenta la cantidad de seguidores que tiene en sus redes sociales. Si ella es muy popular en Instagram, podría pedir un mejor sueldo. Hay que tener en cuenta que la mayoría de estas actrices tienen agentes que les consiguen todos los trabajos. Por lo que ellos suelen llevarse un 10 a un 20% de comisión. En cuanto a los hombres, según mi amigo Macanaman, el sueldo promedio que se lleva a los varones está entre los 500 y 700 dólares. Si son muy famosos, está entre los 3 mil y 5 mil dólares, aproximadamente por escena. El asunto con los hombres es que los productores no se arriesgan mucho contratando gente nueva. Ya que estos necesitan que los actores siempre estén listos para entrar en la ordeñación, digo, en acción, cuando se requieran. Es decir, que si alguno de los actores tiene problema de erección, le costaría mucho dinero a la producción, pues estaría retrasando la filmación. También nos dijo nuestro querido amigo Macanaman que si el actor eyacula antes de lo previsto, no se le paga. Pero volviendo al tema de nuestra querida Mia Khalifa, recuerden que ella ganó fama mundial cuando apareció en un video de contenido sexual portando un hijab islámico. Ese pañuelo que usan las mujeres musulmanas para cubrirse la cabeza. Esto causó una gran controversia e hizo que recibiera amenazas de simpatizantes del autodenominado Estado Islámico. ¿Lo recuerdan? Eso fue por allá por 2014, creo. Más o menos. Actualmente Mia Khalifa tiene más de 20 millones de seguidores en Instagram, pero ella no está orgullosa de su fama mundial. Después de años de amenazas, ahora está hablando abiertamente sobre su pasado. En todos los sentidos, Mia es una mujer muy famosa, pero el origen de su fama radica en su breve participación en la industria del no-por. Después de dejarlo, su cuenta de Instagram fue hackeada por simpatizantes del Estado Islámico, los cuales publicaron propaganda por todas partes. Así que Instagram la eliminó y no se creó una cuenta nueva hasta años después, cuando decidió aceptar su destino como infame estrella, o mejor dicho, ex estrella del no-por e intentar cambiar la narrativa de su vida. Así que volvió a crear una cuenta de Instagram e intentó, a falta de un mejor término, convertirse en una influencer. Si pones su nombre en Google, aparecerán miles de millones de resultados. En una entrevista, Mia confesó por qué ella decidió probar en el no-por. Ella decía que muchas personas piensan que las mujeres que entran al no-por solamente entran por su baja autoestima. Al contrario de ella, que es una mujer muy preparada y estudiada, dijo que no importa si tú vienes de una buena familia o de un entorno no tan bueno. Pero sin embargo confiesa que sí tenía un poco de inseguridad con sus senos, por lo cual se hizo una operación y se hizo unos grandes implantes de senos. Esto se llamaba muchísimo la atención. En la forma en la que ella ingresó a la industria, nos cuenta que no fue que alguien se le acercó y le dijo, oye, ¿quieres meterte al porno? Fue más un, se le acercó a una persona y le dijo, oye, eres hermosa, te gustaría modelar un poco, sabes, tienes un gran cuerpo y creo que serías genial para modelar. Cosas así. Entonces ella fue a una invitación a un estudio y luego de que llegó era un lugar muy respetable, un lugar magnífico en Miami en el Doral, el cual estaba extremadamente limpio y se veía más como una oficina corporativa. Todos los que trabajaban allí eran amables con ella, todos los cubículos estaban decorados con fotos familiares, como si no fuera nada dudoso o algo que la hiciera sentir incómoda. Esta es la fachada perfecta que utiliza la industria porno para inducir a sus actores y actrices, hacerles creer o entender que es un trabajo más, que es algo normal. La primera vez que ella entró en este edificio no fue la primera vez que filmó una película porno, fue la segunda vez que ella fue. En la primera vez solamente fue a filmar el papeleo y etc. Ella dice que siente que ella no tenía las herramientas para identificar que se estaban aprovechando de ella y que todo lo que le dijeron eran mentiras. Tal vez no mentiras, pero tratar de manipularla para que hiciera lo que ellos querían. Apenas tenía 21 años y no sabía en el medio en el que se estaba desenvolviendo. Dice ella que realmente no se ve como una víctima, que no le gusta esa palabra, que tomó sus propias decisiones a pesar de que fueron decisiones terribles y erróneas y que la razón por la que ella realizó esta entrevista es para que todo el mundo conozca la realidad de lo que sucede detrás de la industria. Lo que más impactó de esta actriz es que su origen es árabe y como ya saben, en el Líbano son extremadamente conservadores. Entonces ella revela que probablemente cree que una parte de todo lo sucedido fue por rebeldía y por ella querer hacer algo tan fuera de los límites y tan fuera de lugar que la sorprendió incluso a ella misma. Su familia la repudió cuando se enteraron. Ella dice haberse sentido completamente alienada, no solo por el mundo, sino también por su familia y las personas que la rodeaban. Especialmente cuando dejó la industria, en la cual estuvo apenas unos cuantos meses. Se sentía sola, pero que el tiempo transcurrido ha curado sus heridas y que las cosas están mejorando ahora. A Mia Khalifa en toda su carrera solamente le pagaron 12 mil dólares por un total de 6 videos, los cuales hicieron que la empresa Backbross generara millones de dólares, al igual que Pornhub. ¿Cómo es posible que Mia Khalifa solamente haya generado 12 mil dólares? ¿Qué contrato no le permitía ni siquiera generar royalties de estos videos? Dice ella que así son las cosas y que ella no fue la única, que no es que tuviera un contrato terrible o un manager terrible, sino que así son las cosas en la industria. Ella tenía apenas 21 años, estaba saliendo de la infancia, no había nadie que la orientara en ese momento. Mia Khalifa se convirtió en la estrella número uno del negocio, sin regalías, sin derechos de obtener ningún tipo de recompensa por su popularidad, por los contratos que ella firmó. Así son las cosas. Revela a Mia Khalifa que cuando salió del set en particular, ella ni siquiera se dio cuenta del desastre que había creado. Vino a asimilar un poco 24 horas después porque todavía estaba eufórica y al salir de la película, ¡boom! Su mundo se derrumbó. Para los productores y distribuidores, las películas de Mia Khalifa fueron un total y rotundo triunfo. Dijeron que ella fue como un rayo que cayó en una botella. Sin embargo, la realidad para ella era totalmente diferente. Su cara fue conocida en todo el mundo como la actriz Nopor que llevaba el hijab en su cabeza y por eso sufrió grandes amenazas. Tan grande fue el asedio a la joven que publicaron una foto de ella en Twitter sobre la de alguien que fue decapitado y dijeron que ella sería la próxima. Confiesa a Mia que fue aterrador, pero que su mecanismo para afrontar esas cosas es el humor. Entonces su respuesta fue, bueno, siempre y cuando no me cortes las tetas porque me valieron mucho dinero, estará todo bien. Mia no se siente una víctima por haber tomado esa decisión. Revela que la industria es imperfecta y que se debe hacer algo para proteger a otras chicas para que no caigan en la misma trampa que ella cayó. Pero que en todo lo sucedido fue su elección al 100%. Ella siente que la vieron francamente como una máquina de dinero. Actualmente, ella siente que sufre estrés postraumático por haber vivido aquella experiencia. Y que principalmente cuando sale a la calle, se siente totalmente desnuda porque ella siente que la gente mira a través de su ropa. Y esto le causa mucha vergüenza. Y esto la hace sentir como si hubiera perdido toda su privacidad porque ella está a un clic de búsqueda en Google. Lo peor de todo es que ella no tiene derecho a que nadie borre sus imágenes ni sus videos de internet. Porque los contratos en los que ella firmó protegen a las productoras de cosas como esta. Las productoras saben que las actrices o los actores se pueden arrepentir en el futuro. Es por esto que se aseguran con los contratos. Para así poder proteger su inversión y su contenido. Revela Mía que si se hubiese encontrado nuevamente a ese joven que le ofreció trabajar en la industria. El día de hoy ella hubiera estado preparada con un gas pimienta en el bolsillo. Y hubiera usado este gas pimienta en la cara de ese joven sin pensarlo y luego echarse a correr. Bueno mi gente esta fue la historia de Mia Khalifa luego de haberse dedicado a la industria Nopor por algunos meses. En la actualidad Mia es influencer. Puedes seguirla en su cuenta de Instagram Mia Khalifa. Desde aquí lo mejor para Mia Khalifa. Todos la queremos mucho. Déjame saber que piensas de Mia Khalifa en los comentarios. Por favor comenta, dale like y compártelo. Activa la campana de notificaciones. Leo todos los comentarios. Por favor no olvides comentar. Y nos vemos en el siguiente video con esto que se llama Julio en la calle. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!